Hay un partido de gobierno claramente dividido, claramente dividido. En temas, este no es un tema menor, ¿qué es lo que se discute en el fondo? ¿Podemos o no podemos tocar a la Azafapa? Acá las cuentas son... Esa es la discusión. Las cuentas son un verso. Esa es la discusión... No lo admito, no lo admito. No queremos solucionar la discusión. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo tampoco lo... El Ministerio de Trabajo dice que estamos haciendo esto para defender los 50 años. Nosotros queremos defender los 50 años. No nos conforma el proyecto que vino del gobierno, lo vamos a votar en general. ¿Pero no te conforma por qué? Porque no estamos de acuerdo con el fideicomiso. ¿Quién va a administrar el fideicomiso? No estamos de acuerdo que un trabajador tenga que esperar 3 años para desafiliarse a la Azafapa. Y hablan de la libertad de los trabajadores. ¿Qué libertad tiene un trabajador a la hora que lo meten en una Azafapa? ¿A quién le preguntan? ¿Dónde está la libertad? Hablando de libertades. ¿Cuál es la democracia en el sistema de Azafapa? Que si ganás más de tanto, tenés que sí o sí ser parte de una Azafapa. Planteándose como la verdadera izquierda o el proyecto izquierdo hoy en Uruguay. ¿Cómo se entiende que defiendan una cosa que favorece a dos de cada tres que están en el 30% de ingresos más altos? Pero es que esa otra cuenta que no es verdad. ¿Por qué? Para hacer el documento de la oficina previamente presupuesto. Está claro. Por supuesto. Sí. El documento de Astori. No crees en nada. No creo. En las predicciones de este equipo de normas no creo. No creo. Pero además la vida las ha desmentido, ¿verdad? Pero si se lo hace hacer al economista, al técnico de ustedes. Acá hay una discusión de fondo que es el tema de la Azafapa. Entonces, el problema no es que favorezca a dos de cada cuantos. Sino que si tocas o no tocas un sistema que para nosotros es nefasto. Claro, pero es que es la manera de resolver el tema de la Azafapa favoreciendo, en este caso, en un colectivo, una peor discusión. No, eso no es cierto. Y no se invierte así la discusión. Habría que discutir primero de la Azafapa. Si vamos a... Se verá, porque tendría que resolver de una manera armónica. ¿Cuál es la voluntad mayoritaria? La Unidad Popular presentó primero el proyecto para terminar la Azafapa. Está presentado. Está en Comisión de Seguridad Social y duerme ahí. Y después presentamos un proyecto sobre el tema de Cincuentones, aclarando que esto era un parche a un problema de fondo que había que resolver. Entonces, ¿qué se demuestra con esto? Que lo que se predijo cuando se discutió el tema de la Azafapa era verdad. Y no lo predijo Eduardo Rubio, el diputado Chiflé, el doctor de los campos. En aquel momento la mayoría de Frente Amplio, de quien éramos parte, que nos opusimos a este sistema.